¡Hey que tal! Mi nombre es Pixel aquí en un nuevo vídeo y el día de hoy vamos a hablar sobre el spin-off de Minecraft que Mojang estaría desarrollando. Y sí, parece ser que Mojang estaría desarrollando un spin-off de Minecraft, así lo confirma Jeff Harsman, un periodista de videojuegos bastante reconocido por sus filtraciones, no suele fallar el tío, así que podría ser que estemos ante un nuevo juego de Minecraft desarrollado por Mojang, y en este caso sería un juego RTS, que si no sabéis lo que significa es un juego de estrategia en tiempo real, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues un juego del estilo Edge of Empires, ¿vale? Probablemente como muchos conozcáis esta saga que tiene muchos años, así que estilo Edge of Empires pero con Minecraft, veremos que puede salir de ahí, la verdad bastante interesante, y Jeff no solo nos dice esto, también nos confirma alguna información acerca de este juego, y es que parece ser que él ha visto imágenes, y lo que podría ser es que tú lleves una, lo que viene siendo unidad de Steve, ¿vale? Llevas unos Steve's, o tú llevas un Steve y aliados, ¿vale? Y lo que tienes que ir haciendo es derrotar a las facciones enemigas, entre ellas habla de Piglins, ¿vale? Por ejemplo, podrías ir enfrentándote a Piglins o a otros mobs, por lo que viene siendo un mapa de Minecraft. No sabemos, no hemos visto nada, esto es todo especulación, de aquí el bueno de Jeff, ¿vale? Que es el único que ha visto imágenes, y es el único que puede confirmarnos algo, si es cierto lo que comentan, ¿vale? Que probablemente lo sea, porque ya hace bastante tiempo de Minecraft Dungeons, y tendría bastante sentido un spin-off de Minecraft RTS. Así que tendría bastante sentido que lo viésemos, ni más ni menos, que en la conferencia de Microsoft de mañana, ¿vale? Y es que mañana Microsoft, lo que viene siendo, va a tener una conferencia en la que presentará nuevos juegos, y juegos que ya conocemos. Así que veremos si en la conferencia de mañana Microsoft presenta lo que viene siendo el juego de Minecraft RTS. Lo que estáis viendo de fondo, ¿vale? Es un empleado de Mojang ahora mismo, que en 2019, lo que viene siendo, reimaginó cómo sería Minecraft para un juego hipotético. Ese juego hipotético que este usuario que ahora mismo trabaja en Minecraft, trabaja en Mojang, desarrolló fue un juego de Minecraft RTS, ¿vale? Así que aquí lo tenéis, cómo podría ser, ¿vale? Minecraft hecho RTS. Obviamente no será así, ¿vale? Esto simplemente es un concept art de un usuario que en 2019 aplicó para trabajar en Mojang, y fue aceptado para trabajar en Mojang, tras hacer lo que viene siendo este concept art de cómo podría ser Minecraft estilo RTS. Aquí podéis ver más imágenes de cómo podría ser lo que viene siendo este juego, y como veis, pues tendría bastante sentido, ¿vale? Obviamente se verá mucho mejor y no será así, pero podría ser así, ¿vale? Imaginaos un poco en la cabeza este tema, porque así son los RTS, ¿vale? Así es un poco Ace of Empires, pero con skin de Minecraft, ¿vale? Aquí vamos a ver un poco el combate, y bueno, este usuario la verdad es que recreó un montón de cosas de lo que viene siendo cómo podría ser un RTS de Minecraft, y sería un poco de este estilo, ¿vale? Yo creo que podría molar bastante, ¿vale? Solamente esto ya mola un montón, y es lo que hizo un jugador, ¿vale? Una persona, ahora mismo un empleado en Mojang, pero una persona, ¿vale? Hizo esto, así que tendría bastante sentido ver alguna cosa de estas mañana en lo que viene siendo la conferencia de Microsoft. Veremos, veremos, ¿vale? La verdad es que yo tengo bastantes ganas de ver esa conferencia, porque hay bastantes rumores de juegos que se podrían presentar, y Minecraft tendría bastante sentido, la verdad, que Mojang estuviese trabajando en un nuevo juego, un nuevo spin-off de Minecraft, hay que tener en cuenta que Minecraft Dungeons, aunque la crítica no fue muy positiva con este Dungeon Crawler, sí que es verdad que se llevó muy buena crítica por parte de los usuarios, a la gente le encantó el juego, y Minecraft Dungeons ha sido un éxito en ventas, y Mojang probablemente estará muy contento con cómo ha salido Minecraft Dungeons, siguen actualizándolo de hecho, así que tiene mucha gente jugando, así que veremos, ¿no? Es una IP desde luego Minecraft que nunca ha sabido salir un poco de la zona de confort de lo que viene siendo Minecraft en sí, porque Minecraft Earth, el juego ese que sacaron para móviles, no tuvo prácticamente éxito, Minecraft Dungeons, la crítica no le moló mucho, pero los usuarios parece que están contentos, así que veremos con este Minecraft RTS qué tal se lo montan, qué tal sale, si es que de verdad lo vemos, ¿vale? Y si no lo vemos mañana, podríamos verlo en la Minecraft Live de este año, ¿vale? Que tened en cuenta que todos los años tenemos un evento oficial de Mojang, en el que hablan de Minecraft y Minecraft Dungeons y todo, así que tendría sentido verlo allí si aún está un poco verde, ¿vale? Ya que todavía quedarían bastantes meses para esa Minecraft Live, pero también tendría bastante sentido que lo viesemos hoy, mañana, ¿vale? Lo que viene siendo en la conferencia de Microsoft, así que, no sé, sería bastante interesante, ¿no? Verlo en esa conferencia, de luego sería un bombazo bastante bestia ver un nuevo juego de Minecraft, ¿vale? Veremos si al final lo presentan y si alguien no sabe cuándo es esta conferencia, pues la conferencia de Xbox y Bethesda, que son lo que vienen siendo los que van a presentar allí, pues lo que viene siendo Microsoft, pues será a lo que viene siendo el día 12 de junio, es decir, mañana a las 7 de la tarde hora española, ¿vale? Hora española, si te tardas a la española, podéis lo que viene siendo cambiarlo a vuestro país. Y veremos, ¿no? De luego tiene pinta muy interesante este RTS, desde luego lo que están haciendo de fondo, podría ser bastante guapo como videojuego y será mucho mejor que esto, ¿vale? Porque esto es simplemente un test de lo que viene siendo un prototipo que este ahora mismo empleado Mojang hizo en su día, de cómo podría ser un RTS de Minecraft. Así que desde luego podría ser muy interesante un juego RTS de esta IP. Así que poco más que comentar, desde luego muy interesante que Jeff Hansman haya filtrado esto, porque este periodista no suele fallar, desde luego os lo digo, ¿vale? No suele fallar en sus filtraciones, tiene bastante fama de filtrar lo que vienen siendo los próximos títulos de algunos videojuegos, así que veremos, ¿no? Veremos si acierta y lo vemos en la conferencia o lo vemos más adelante. Que no tendríamos por qué verlo ya, ¿vale? Que no tendríamos por qué verlo ya. Obviamente esto al final son juegos y tenéis que tener en cuenta que los juegos tardan en desarrollarse lo suyo y que no tiene por qué estar ya listo para ser mostrado, ¿vale? Que tenéis en cuenta que muchas veces los juegos están desarrollándose y hasta dos años más tarde, tres años más tarde, no nos muestran nada porque no están muy verdes, ¿no? Pero veremos, veremos si este es el caso de este Minecraft RTS o si ya estaría para mostrarlos. De luego, este periodista ha visto imágenes del juego, así que tal vez lo muestren, tal vez no. Veremos qué pasa, desde luego yo tengo bastantes ganas de saber más sobre este juego, porque solo hemos tenido palabras por parte de Jeff, no nos ha mostrado nada. Así que todo es a especulación de nosotros, pero tendría sentido verlo mañana. Así que veremos si lo vemos mañana en lo que es en la conferencia de Microsoft y si no, pues igual en la Minecraft Live de este año. Así que poco más que comentar, muchachos por ver este vídeo. Si os gustó, ya sabéis darle un buen me gusta, suscribiros si estáis y también comentad qué os parece lo que viene siendo un juego RTS de Minecraft, si os mola, si no os mola. Como digo, sería estilo Age of Empires, ¿vale? Lo que estamos viendo de fondo sería una especie de reimaginación de cómo sería Age of Empires, pero lo que viene siendo Minecraft. Esto sería un poquito una imagen de Age of Empires, ¿vale? Así, esto serían, ¿vale? Podría ser de este estilo también, no lo sabemos, ¿vale? Podría ser un poco así o podría ser un poco así, ¿vale? Veremos, ¿no? Veremos cómo lo hace Mojang. Desde luego no sabemos nada. Sería Steve con aliados y luchando pues contra facciones enemigas que podrían ser piglins, zombies, esqueletos. Vete tú a saber lo que se le ha ocurrido a Mojang, ¿no? Podría estar bastante guapo, desde luego. Podría ser muy guapo, pero veremos qué pasa, ¿no? Con Minecraft Dungeons intentaron hacer algo diablo, pero se quedaron un poco a las puertas de hacer un buen diablo estilo Minecraft. Pero bueno, veremos qué pasa. Poco más que comentar. Muchas gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado este vídeo, si os ha gustado, me gusta, suscribiros si no estáis. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo hasta otra. Adiós.